Parte 2 de la mudanza de nuestras hormigas ¡Holís! Bueno, les voy a mostrar cómo hacer la desconexión del tubito de ensayo cuando ya nuestras hormiguitas ya se han mudado al hormiguero Lo sacamos así, como les mostré en el vídeo ahora mismo Nos van a quedar siempre una que otras obreritas en el tubito de ensayo Eso no va a haber problema porque las vamos a devolver a la caja de forraje del hormiguero Lo vamos a hacer así de la siguiente manera Nos aseguramos que no haya ninguna por fuera Le damos unos golpecitos moderados al tubito y pues ellas van a ir cayendo poco a poco Una vez nuestras hormigas se muden al hormiguero Preferiblemente hay que dejar el tubito de ensayo por varios días allí Hasta que ya las hormiguitas se sientan seguras en su nueva zona de hormiguero Esto les va a dar seguridad Y así quedaron nuestras péndoles para éustas Se ven hermosas, cómodas, divinas El hormiguero es un 10 por quien se esponja y lo consigues en nuestra tienda ¡Chao!